Más de 6 millones de habitantes son los que viven en la ciudad de Atenas, capital de Grecia. Concentra más del 50% de la población de este país. Estamos en la Acrópolis, desde donde se alcanza a ver prácticamente toda la ciudad. Es una ciudad impresionante, muy antigua, donde converge además toda la Grecia clásica, las estructuras que quedan como esta donde estamos, con los modernos templos y con las calles europeas tradicionales. Es espectacular la forma en que los griegos construían este lugar sagrado, la Acrópolis, cuyo principal templo era para la diosa Atina. Y vemos todavía que existen las estructuras originales ya deterioradas, pero de verdad impresiona estar en esta cima. Atenas, Grecia, el lugar donde nació la civilización. En las calles podemos ver toda una cultura, toda una tradición que a pesar de la crisis se mantiene viva y que tiene mucho que mostrarle a los visitantes. Incluso, algunas similitudes gastronómicas podemos encontrar con el México contemporáneo, con los giros, por ejemplo. Las costas griegas son paradisíacas, son conocidas mundialmente sus islas. Nosotros fuimos al norte del mar Egeo a hacer un recorrido por algunas zonas arqueológicas. Y aquí en la antigua Olimpia está escrita la historia de lo que hoy conocemos como Juegos Olímpicos Modernos. Aquí se celebraron durante siglos. Era una cuestión religiosa, deportiva, que además tenía un respeto irrestricto tanto por parte de los griegos como por parte de los romanos. Incluso al haber conquistado Grecia, los romanos mantuvieron un respeto por los Juegos Olímpicos. Se interrumpían guerras para que vinieran los atletas y compitieran. De aquí nació todo y esta es la zona que se preserva en la antigua Olimpia. Y esta es la entrada al estadio. 45 mil personas se reunían en lo que hoy llamamos tribunas, es decir, alrededor. Este estadio fue construido en el siglo V antes de Cristo. Estamos ahora en Delfi o Delfos, que es otra de las zonas arqueológicas más importantes de Grecia. Esto está al norte de Atenas y aquí también se celebraban unos Juegos como los Olímpicos, como las Olimpiadas, pero en otro contexto y bajo otras situaciones al mismo tiempo. No competían, sino se complementaban unos con otros. Y bueno, están al pie de la montaña. Estos son los vestigios que quedan de esta gran civilización griega. Grecia es un país imposible de describir en un par de minutos. Su riqueza gastronómica, cultural, arqueológica, natural. En fin, un país que, insisto, es cuna de la civilización y que se muestra día a día cara al futuro, dando lo mejor de sí, no solamente para la gente que vive en Grecia, sino para quienes le visitan de todas partes del mundo. Desde Atenas, Grecia, con imágenes de Lorena Bracho, para Grupo Fórmula, José Antonio López Sosa. ¡Gracias!